Mi graduación fue súper original. Mis amigas y yo nos veíamos increíbles en las fotos y mi vestido era el más bonito. Me tomé muchas fotos con mis amigos. Si las ven, créanme, se mueren de la risa. Hacíamos poses como... Tenía varios accesorios. Lentes, pelucas, sombreros y letreros padrísimos. Jamás olvidaré mi fiesta de graduación. Si me preguntan cuánto me divertí en la cabina, mi respuesta sería muchísimo. Gracias a la cabina por hacer nuestra graduación inolvidable. ¡Se acabó la escuela, chicos!